Mejor compañía, lo más fuerte en mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y sin carnaval Tu mano será, todo pasará La vida es una y sin carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y sin carnaval Tu mano será, todo pasará La vida es una y sin carnaval La vida es una y sin carnaval Dime que no te lo pongo, te lo pongo, te lo pongo Y vamos a ver que quieras, el día me encargo, vas a pasar la vez El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Báilame, báilame, báilame No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y sin carnaval La vida es una y sin carnaval La vida es una y sin carnaval Seré tu ángel para viajar, tu mejor compañía Toma por ti en el barco, te soñaría volar Seré tu ángel para viajar, te lo pongo, te lo pongo Levanta ya tus manos que vinimos a gozar Báilame, báilame Que las penas se van bailando No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y sin carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y sin carnaval La vida es una y sin carnaval No hay que llorar, todo pasará La vida es una y sin carnaval La vida es una y sin carnaval